Hola que tal amigos de youtube Bueno pues en esta ocasión Solo en este video Es para informarles que Que pues ya tengo todo listo Para Comenzar a seguir los Let's play de Pokemon Ashgray Y pues bueno Que les puedo decir Gracias a toda la gente que me apoya Que me ha mandado por ahí mensajes Por facebook, a veces no No los puedo contestar Pero pues por lo regular si son varios Los que me mandan mensajes que me preguntan algo sobre Sobre mis videos anteriores De Advanced Map Y pues luego si es este Si es como se llama Si es un poco difícil Contestarles porque pues la verdad A veces no tengo mucho tiempo Y luego si me tardo en contestar Pero pues por lo regular casi siempre contesto Y pues bueno Gracias a la gente que le da like a mis videos Y a los que le dan dislike pues también Que es que les puedo decir Ya le picaron ahí Pero bueno Bueno más que nada Ya pienso yo No sé yo creo Empezar a subirlo ya para la próxima semana Para los que están viendo este video En esta semana Desde el 26 Al Primero de noviembre me parece Primero o dos de noviembre Más o menos Comenzando como por el 3 de noviembre Voy a comenzar a subirlos Y si ustedes lo están viendo Eh Lo están viendo antes de ¿Cómo se llama? Perdón, perdón Lo están viendo después de esta fecha Pues ya Estarán arriba los Let's Play De Pokémon Ashgray Y pues bueno Yo me despido Gracias a toda la gente que me apoya Mi pregunta sería Ahora ¿Podremos llegar a los 100 likes? Espero que sí Y pues esa será La pregunta en Cada video que suba Y pues bueno Gracias a toda la gente que Pues que nos apoya a nosotros como Como pues los que hacen videos en YouTube Eh Bueno Por mi parte Let's Play Y tutoriales De De Pokémon Y pues posiblemente a ver De que De que más se nos ocurre ¿No? Así que bueno Pues gracias a A todos ustedes Porque somos Gracias a ustedes Por darle Eh Con un click Ven Un video Y pues 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 somos gracias a ustedes Y Yo soy su amigo Gemita Oficial Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!